El pequeño puerco spin. Había una vez un pequeño puerco spin que estaba muy triste y lloroso. Su mamá, que se había preocupado por él, fue a preguntarle que qué le ocurría. Mami, mami, estoy triste porque yo me pregunto por qué mi cuerpo está lleno de espinas y nadie me quiere acariciar porque dicen que le pincho. En cambio he visto en los árboles unas bellas manzanas rojas, suaves y brillantes y la gente las coge y les gusta como son. Mamá puerco spin respiró tranquila y le dijo, ven mi niño, te voy a enseñar una cosita. Así que los dos, poquito a poco, fueron paseando por el bosque. Nadie se les acercaba porque en realidad tenían unos pinchos que servían para protegerles, aunque el puerco spin eso no lo sabía. Cuando llegaron al pie del árbol, del bello manzano, encontraron una manzana preciosa y roja que lucía y brillaba en el suelo. ¿Ves, mami? Yo quiero ser como esta manzana, tan brillante y tan hermosa, que cuando alguien la ve, le encanta. Mamá puerco spin, que ya sabía mucho, le dijo, a ver cariño, espérate un momento. Y así, de repente, de dentro de la manzana, salió un gusano, un gusano verde, pero con una cara simpática. El pequeño puerco spin se quedó sorprendido. ¿Cómo podía ser? Dentro de aquella manzana tan preciosa salía aquel gusano. ¿Ves, hijo? Aunque tú hayas visto que es una manzana preciosa, tienes que observar lo que hay dentro. No puedes fiarte de las apariencias. Tú tienes todo tu cuerpo lleno de espinas y pinchos. Y puede parecer que no seas demasiado amable, pero yo sé que en tu corazón lo eres. Piensa que cuando veas algo, no te quedes asombrado por su belleza exterior. Observa siempre la belleza interior, que es lo más importante, como lo que tienes tú. Y así fue como el puerco spin, a partir de aquel momento, observaba el corazón de los otros. No observaba su apariencia externa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!